Cuando conversamos con Luis, hicimos un diseño en un papel, un borrador de lo que queríamos construir en una escuela. Él era aconsejal, Luis. Y bueno, Dios fue obrando nuestra vida, después compramos esta propiedad. Esto era un lugar de mucha tierra, abandonado prácticamente, y la municipalidad ha colaborado tremendamente con nosotros, con Luis Castelano, especialmente en estas tres gestiones. Hemos visto cómo se preparó el terreno, cómo iluminó el barrio, cómo limpió el canal, cómo nos ayudó en los cordón cuneta, cómo nos ayudó en un playón que tenemos ahí. Y la verdad que poco a poco, con la ayuda del gobierno de la ciudad, fuimos haciendo realidad este sueño. Esta es una escuela primaria, con proyección secundaria, con especialidad académica, para trabajar con padres también. Y bueno, esa es la idea. Estamos en la etapa inicial del proyecto. Es muy difícil conseguir un permiso provincial de una escuela, pero gracias a Dios, gracias también al apoyo y al asesoramiento de la municipalidad, con su personal, se hizo realidad. Somos la escuela, una escuela oficial. Y bueno, ahora estamos en toda la parte de empezar la primaria. El año que viene empezamos con la primaria. Hemos construido, ya tenemos tres aulas, son cuatro en realidad, y un Zoom. Entonces vamos construyendo para el lado de Avenida Italia. Con un proyecto nuevo que empezamos a trabajar, que tiene que ver ya con una huerta orgánica, con todo lo que tiene que ver, no solamente con el hecho educativo que tiene la huerta, sino con la posibilidad también de que muchas familias tengan la posibilidad de llevarse su alimento diario a su casa en un momento tan complejo como el que se vive. Así que bueno, yo tengo que agradecerles la confianza, agradecerles también siempre mirar para adelante, mirar para el futuro y seguir trabajando por tantas familias que necesitan muchísimo. Pero fundamentalmente todo hecho en base al tema educativo, que es la clave del desarrollo de cualquier comunidad.